La mega presenta una fiesta inolvidable con el fenómeno del momento, Ryan Castro Ryan Castro, 17 de septiembre en Whisky, una noche de amor y amistad para los oyentes de la mega Boletas disponibles en mitaquilla.com.com La mega te pega al cielo con Ryan Castro, en vivo La mega te pega al cielo, 24 horas de contenido en vivo En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes Rumbo a Qatar, jueguen donde jueguen, vamos por Colombia Servientrega, logística oficial de la selección Colombia Hoy más que nunca, acompaña a tus hijos a descubrir sus propias aventuras con el nuevo Hit Go La deliciosa bebida para compartir con el sabor de las frutas Buena fuente de sí y vitaminas Nutrientes que contribuyen a la función normal del sistema inmune Mientras ellos exploran la divertida aventura de vivir Nuevo Hit Go, caja de un litro y Hit Go, cajita de 200 mililitros Acompáñanos de manera divertida Hit Go es un refresco de fruta pasteurizado Sabores mango, fresa y tropical El contenido de fruta varía según el sabor Registro sanitario 0010 412 2020 Mango salvaje, fresa feroz y tropical audaz son nombres de fantasía Al Hospital Santa Rosa llegan nuevos médicos residentes Manuela, sobrina de María Clara y madre soltera de libertad Nicolás, se fue de su casa por una pelea irreconciliable con su padre Julio, busca el valor para revelar su verdadera identidad Lina cuenta en redes sociales el día a día de una estudiante de medicina Reinaldo confirma que nunca es tarde para cumplir los sueños Las grandes emociones continúan en enfermeras Lunes a viernes a las 9 de la noche Canal RCN En Puesto Bon hacemos todo para que Colombia se tome la vida Promovimos la actividad física en 59.800 estudiantes en 7 departamentos Capacitamos en el tema a más de 450 docentes Y sensibilizamos a 3 y medio millones de personas a través de nuestros eventos Puesto Bon, tómate la vida En momentos como los que vivimos actualmente Necesitamos estar informados con la verdad Por eso hemos creado a Vera Hola, soy Vera Un desarrollo tecnológico Que unió las voces de los periodistas Y conductores de la radio en una sola voz Desde ahora podrás escucharme en las emisoras y en sus canales digitales En los que voy a desmentir noticias falsas de todo tipo Con la investigación y experiencia que solo tiene la radio Escucha la radio Y conéctate con la verdad Agítate en todo momento y refrescate con una fusión cítrica en casa Reencuéntrate con un salpicón en el almuerzo Acompáñala empanada con un tutifruti naranja O haz como Cris que los disfruta todos Y en todas partes Porque el tutifruti, salpicón, fusión cítrica y el nuevo naranja Van perfectos con las comidas, con grandes momentos Y lo mejor, a precios irresistibles Pruebalos Tutifruti, agítate Seguiremos entregando lo mejor de cada colombiano Esta es la hora y la mega De la entrega Interrapidísimo 8.59 minutos en la mega Nos sentimos orgullosos de seguir entregando lo mejor de Colombia Su progreso Somos la entrega de los que se sienten soñadores Los optimistas y también de los trabajadores Con el tiempo lucharon Independencia y lo lograron Llevamos 32 años Entregando lo mejor de los colombianos en cada rincón del país Y no pares de sonreír Y no pares de sonreír Es la esencia de nuestro país Interrapidísimo Te entregamos lo mejor de ti En tu radio Gracias.